¡Por cierto! A ver, ya estuvo bueno, ya estuvo bueno. Volví a ver Shingo Zila. Y dije, bueno, ok, a lo mejor me perdí de algo. Es que son los pavos. ¡No sufría! ¡Ay, sí sufría! ¡No sufre! ¡No es cierto! Esa pavada que se sacan de hoy. Un dios condenado a sufrir, no sé qué. ¡Qué pavada! No sé quién empezó con eso, pero no es cierto, no es cierto. Lo único que podría ir por esa parte de sufrimiento es que dice que puede mutilarse y regenerarse. Pero mutilarse no implica sufrimiento en el caso de Godzilla. No implica que esté sufriendo. Es el único comentario que de algo pueden sacar. ¡Pero se inventan todo eso! Son los pavos, nomás porque en Sangra ya todos... ¡Ay, sí, pavos! ¡Está sufriendo, pobrecito! ¡Pavos! Es el organismo perfecto porque Sangra. ¿Tú qué vas a saber? Tú no eres Godzilla. Nomás porque Sangra ya todos acá bien proyectados ahí. ¡Ay, pues sí, yo sí sangrará! ¡Pavos! De hecho, ¡ajá! Cuando lo bombardean, el único momento en el que Godzilla hace como un... Da una señal de sentir algo es cuando le tiran los bombardeos. Y sí, grita en un momento y nunca más vuelve a gritar. Nunca más vuelve a rugir así, de esa forma. Son unos pavos. Voy a hacer un video desmintiendo. Es más, Bogues, aguántame. Te voy a... Voy a armar un ensayo bien escrito. Es más, ahorita lo hacemos. Ahorita lo hacemos. Voy a poner un video en el que hable del sufrimiento de Shin Godzilla. Necesito ver qué argumentos tienen para eso. ¿Por qué Shin Godzilla sufre? Explica eso. Esto creo que ya lo habíamos visto, ¿no? Va a estar... ¡Va a estar pésima esa de Godzilla y con... ¡Va a estar pésima! Ya lo voy viendo. Va a estar pésima. Godzilla. Y, seré honesto, si bien me gustaba de niño, tampoco era mi personaje favorito estando estos de aquí presentes. ¡Ja, ja, ja! ¡Adivinen a quién puso! ¡Adivinen a quién puso! ¡Ja, ja, ja! ¡Puso a tres! ¡Adivinen a quién puso! Ah, se crean. No sé quién es esta persona, pero... ¡Ja, ja, ja! Superman, ¿no? Spider-Man. Sí. ¡Adivinen a quién puso! Bueno, está bien. Por lo que en mi yo actual, ya con 19 años... ¡Pendies! Ya no se rían. Es un enfoque que no me esperaba de un personaje así, pero aquí llevaron al Kaiju más lejos. Aviso que habrán spoilers porque me es imposible hacer un video sobre Shin Godzilla y omitir partes importantes. Esto no es una residencia de la película. Simplemente hablaré sobre el personaje... ¿Personaje? ¿Personaje Godzilla? ¿Cómo que personaje? Lo primero que vemos es la confusión de las personas. Sueltan varias... Bueno, a ver, ¿nos va a resumir la película? Es muy distinto a cualquier Godzilla anterior. Y aquí es donde él detalla a ese presencia. Se alcanza a notar una especie de muñones en la criatura. Como si aún no le crecieran bien los brazos. También vemos como sus agallas empiezan a sangrar. Tal vez como una muestra de su dificultad al respirar fuera del agua. Pero ¿por qué asumen que es difícil? Es que son los pavos. Es que todos piensan que Godzilla es como yo cuando me lastimo. Me lastimo y pues sufro. Pero what the fuck, es Godzilla. Se alimenta de radiación. ¿Por qué creen que va a sufrir? Ahora Godzilla no es un ser monstruoso. Se convierte en un ser trágico. En un ser sumamente empatizable. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿No vimos la misma película o qué? What the fuck? A ver, déjenme regresarle. Un poquito. Y aquí entra la verdadera magia de la escena. Sientes por primera vez empatía con Godzilla. What the fuck? ¿Qué? El tema se llama Who Will Know. Por si deseas buscarlo. Ay, por la canción. Oh my god. La letra expresa de una forma increíble el dolor de Godzilla. What the fuck? ¿Por la canción? Es que son los pavos. No puede ser. Ahora Godzilla no es un ser monstruoso. Se convierte en un ser trágico. En un ser sumamente empatizable. ¿Pero qué? Luego de esto, Godzilla empieza a hibernar. Y de nuevo se siente lo anterior. Pareciera que es él quien decide cuándo podemos tomar un respiro. Cuándo podemos sentir una aligeración. What? ¿Qué carajos? Ok, a ver. Necesito más. ¿Por qué Shin Godzilla sufre? Este es el que habíamos visto también. Bueno, esto se debe a que Shin Godzilla está en constante sufrimiento. Esto porque Shin... Ah, bueno. No, pues ya. Pues ya me respondió, ya me respondió. Godzilla está constantemente evolucionando. Y gracias a estas evoluciones, cada vez se hace más fuerte. Debido a eso, poco a poco, se vuelve un ser inmortal. Este siente constante dolor debido a sus evoluciones. ¿Pero de dónde sacan que siente constante dolor debido a sus evoluciones? ¿Qué son los pavos? De nuevo, la única escena en la que Godzilla demuestra una reacción mínima a algo es cuando le tiran las bombas. De hecho, este Godzilla es la cosa más sin vida que hay. Se la pasa nomás ahí caminando sin rumbo, sin hacer nada. ¡No hace nada! ¡No hace nada! Es la cosa más impávida que existe. What the fuck? Esto se puede apreciar en su segunda forma, en la que le sale sangre por sus branqueas. Esto obviamente le genera un gran dolor. ¿Por qué les parece obvio que le genera un gran dolor eso? Está evolucionando y ya. ¿Están pensando en Godzilla como si fuera un perrito o algo así? ¡Es un monstruo! ¡No puede ser! ¡Es un monstruo! Lo peor es que Shin Godzilla trata de comunicarse y de pedir ayuda, pero no puede hacerlo. Esto lo vemos en la canción de la película. Tan mal de la cabeza. No puede ser. La canción dice, si muero en este mundo, alguien sabrá algo de mí. Bro. Mientras Godzilla literalmente está destruyendo medio Japón ahí con su rayo, ponen esa canción. Y ahora resulta que es sobre Godzilla, sobre el pobrecito Godzilla que está muriendo. Que está destruyendo todo, que no le pueden hacer daño con las bombas porque saca rayos de la espalda. What the fuck? Es que son los pavos. ¿Por qué Shin Godzilla sufre? Shin Godzilla es una de las versiones más famosas actualmente y más perturbadoras del Kaiju más famoso del mundo. Pero este Godzilla, a diferencia de todas sus demás versiones, se encuentra en constante sufrimiento. O sea, siente dolor todo el tiempo. Pero... What the fuck? What the fuck? Bueno, esto tiene una simple explicación. Y es porque, como sabemos, Shin Godzilla está constantemente evolucionando. Y gracias a estas evoluciones, se hace más fuerte. Debido a eso, se vuelve poco a poco en un ser inmortal. Está literalmente repitiendo lo del otro. Ah, nos encontramos una rata. Así que los Godzilla tubers también tienen sus ratas, eh. Pavos. Es que son los pavos sobre analistas. Su sufrimiento es debido a que sus evoluciones andan moldeando y cambiando su cuerpo de una forma muy acelerada. Esto se puede apreciar cuando está en su segunda forma. Cuando le sale sangre por sus branquias, causándole un inmenso dolor. Pero... Pero ¿de dónde sacan que le causan un inmenso dolor? No puede decir. Ya. Ya. Si Shin Godzilla está en constante sufrimiento y quiere morir, ¿por qué no dejó que el gobierno lo matara? Y quiere morir. Pero se están inventando su propia historia. No puede decir. Primero que nada, Shin Godzilla no era un humano. Era una criatura. Querer morir es una forma de pensar muy humana. Si miras... Wow. Wow. Y sufrir, ¿no? Los animales de la naturaleza, no importa cuánto dolor o cuán lisiados estén, todos luchan por vivir hasta su último aliento. Esto se le llama instinto de supervivencia. Que por más que quieras morir, tu instinto no te lo permitirá. ¿Cómo usar mi... Por más que los animales quieran morir, pues no, no pueden. ¿Tu código de qué? Código de creador en la tienda de Fortnite. El... De que Godzilla sufre solo porque le sale la sangre de las agallas y por la canción de cuando Godzilla está destruyendo todo Japón. Wow. Y específicamente de este Godzilla, que se supone que es como un dios, ajá, que va a seguir evolucionando y evolucionando hasta que nada le haga daño y no puedan detenerlo. En este específicamente creen que sufre y todos dicen eso. De verdad, todos los videos de Shin Godzilla es el Godzilla que sufre. What the fuck? No puede ser. Vimos películas diferentes. No puede ser. Yo también sufriría si tantos pavos vieran mi película y la interpretaran así. Ah, pero a él no le quitan su código de creador. No hay ninguna prueba de que Godzilla, de que Shin Godzilla esté sufriendo, como dicen. Está en constante evolución. Sí. Que esté sufriendo, no hay ninguna prueba de que esté sufriendo. Nomás son puras personas que están proyectándose con Godzilla y que creen que, ay, sí, yo también sufriría si estuviera sangrando. ¿A poco tú no? Si salieras del mar y se te quitaran tus agallas, ¿no sufrirías tú tampoco? Bruh.